Sin precisar el monto adeudado, el dirigente estatal de la Sección 32 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Juan Nicolás Callegas Roldán, indicó que se encuentran en negociaciones con el Gobierno del Estado para acordar el pago de los pasivos laborales que este mantiene con el Magisterio Veracruzano y con otras instituciones públicas que les prestan la seguridad social y privadas que les ofrecen financiamiento a los docentes. Pero si hay adeudos con el Magisterio, tenemos adeudos no nada más con el Magisterio, sino casas comerciales, que ya estamos en la negociación con el Gobernador y la Comisión que nos puso con la Secretaría, para que vayan saliendo esos pagos. Hay adeudos de Foviste, con empresas que les descuentan a los maestros, etcétera, etcétera, con seguros, pero ya estamos en la negociación para poder liquidar o que puedan liquidar esos adeudos con el Magisterio. El nómina ahorita está pendiente nada más el pago retroactivo del incremento salarial nacional, que ya en esta fecha lo vamos a cerrar y lo vamos a anunciar con mucho gusto a ustedes para decirles cuándo se paga. Ahorita en septiembre es el pago, sería el pago, lo estamos concretando bien, pero estamos buscando que sea esta quincena de septiembre. Aseveró que en el estado de Veracruz no hay ningún riesgo de que los maestros se lancen a protestar en rechazo a la reforma educativa, como ha sucedido en los estados de Oaxaca y Michoacán. Bueno, aquí en Veracruz no, aquí en Veracruz los maestros estamos pendientes, aquí el Gobernador siempre nos ha dado el apoyo al Magisterio, nos ha dado garantías en nuestro trabajo y nos ha dado garantías, y hoy lo dijo en su discurso, de que los maestros y la permanencia en Veracruz para los maestros está asegurada. Y también nos ha dado una garantía muy fuerte, que se va a meter con nosotros a mejorar el sistema educativo, que es lo que queremos los maestros, a equipar las escuelas, con la creación de más escuelas de tiempo completo para beneficio de los alumnos. Entonces el Magisterio, tenemos un grande compromiso en el estado y un gran apoyo de nuestro señor Gobernador. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta. Oye TV, 841-2877